Bienvenidos a esta sesión. Como en otras ocasiones, tenemos el gusto de dar la bienvenida a la Fundación Miguel Alemán, la licenciada Selena Caprera, bienvenida. El motivo de la reunión es básicamente celebrar y presentar al Premio en Salud de la Fundación Miguel Alemán de este año, que en esta ocasión es el vigesimo séptimo premio que da la Fundación, buscando estimular el desarrollo de talentos jóvenes en la medicina. Los premios son exclusivamente para menores de 40 años y estábamos hablando ahorita de lo que significa el premio en términos académicos y económicos. Representa ciertamente un estímulo para los investigadores. En esta ocasión tengo el gusto de presentar al doctor Jesús Casuo Yamamoto Furusho, quien nos va a hablar de medicina translacional en enfermedad inflamatoria intestinal. Ciertamente un tema de extraordinario interés. El doctor Yamamoto es médico especialista en medicina interna y gastroenterología, es investigador en ciencias y fundador de la clínica de enfermedad inflamatoria intestinal en el Departamento de Gastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es profesor del curso de alta especialidad, es tutor de maestría y doctorado aquí en la Facultad de Medicina, es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Él hizo su… se formó como médico aquí en la facultad, hizo su entrenamiento en medicina interna y en gastroenterología en nutrición y posteriormente hizo un entrenamiento específico en Boston, en el Massachusetts General Hospital y en Harvard. Está certificado y ha sido acreedor a múltiples premios, es profesor ya de muchos alumnos, es muy joven, pero tiene una amplísima trayectoria académica, así que realmente me da mucho gusto. Lo conocí cuando yo estaba como adscrito en nutrición y ahora está aquí él como profesor invitado. Así que felicidades, bienvenido y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias doctor Ponce, para mí es un placer estar aquí otra vez en mi casa, en Alma Mater, en donde me egresé de esta facultad y bueno, y también honroso de haber recibido este premio por parte de la Fundación Miguel Alemán, el cual pues me ha motivado todavía aún más para seguir con mis proyectos. Entonces, el tema de hoy va a ser, como mencionó el doctor Ponce, medicina traslacional en enfermedad inflamatoria intestinal, porque es mi área de interés allá en el instituto. Y bueno, en términos generales acerca de la medicina traslacional, a veces no se refiere como a identificar un nuevo producto o alguna otra molécula, sino es una ciencia que a veces atreve a ir más allá de la investigación y siempre va esto enfocado a trasladar la parte de que uno está investigando y traducirlo o proyectarlo hacia beneficio del paciente. Y esto es básicamente como la integración de la investigación, digamos básica, con aplicación clínica. Dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, sabemos que es un trastorno inflamatorio que se caracteriza por afectar todo el tracto gastrointestinal. En el caso de la enfermedad de Crohn afecta desde la boca hasta la región anal y en el caso de la colitis ulcerosa crónica idiopática afecta habitualmente el colon. Ambas entidades son incurables, crónicas y se van a caracterizar por remisiones y exacerbaciones de la misma. Tenemos que, para comprender la enfermedad, conocer la epidemiología. En un estudio que se realizó en el Instituto de todos los pacientes que se han reclutado, que ingresaron, digamos, de 1987 al 2006, digamos, dividiendo este periodo de 20 años en dos décadas, pueden apreciar que durante la primera década, pues los nuevos casos que ingresaban por colitis ulcerosa al Instituto eran en promedio de 20 a 25 nuevos casos, lo cual después de la mitad de los noventas se llega a disparar prácticamente a 60 nuevos casos que ingresan o ingresaban al Instituto por año. Esto pues habla de una proyección, de un incremento de la incidencia de la enfermedad, al menos en un hospital de tercer nivel, como es nutrición, en donde nos llegan pacientes de toda la República. En relación a la otra entidad, que es la enfermedad de Crohn, podemos apreciar que en este estudio, que fue la tesis de un residente de gastro, se evaluó más que nada los casos que había del 1978 al 93, así como el comportamiento clínico. Y vean que con casos, con un diagnóstico definitivo, que eso se refiere a la pieza quirúrgica, había 20 casos hasta el 93 y del 94 al 2008, esto se incrementó hasta 80 casos. Entonces, hubo 80 nuevos casos del 94 al 2008, lo cual, bueno, habla de también un incremento en el diagnóstico de esta patología. Cuando consideramos, por ejemplo, aspectos de la enfermedad de Crohn en cuanto al fenotipo, pues la mayoría son con un patrón inflamatorio y otro patrón tan importante es el estenosante o las estenosis, pero esto habla de, pues más que nada traduce un retraso en el diagnóstico de la enfermedad cuando ya llegan con esta complicación y el escenario más raro es el fistulizante. Y bueno, el tratamiento, bueno, médico que llevaban estos pacientes es el tradicional con 5-amnosalicilato, azatioprina, esteroides y pocos de ellos terapia biológica hasta el 98. En cuanto a la… ya entrando a cuestiones de raza y la etnicidad de esta enfermedad, pues en este estudio se puede ver, por ejemplo, que pacientes, dependiendo del grupo étnico, si son blancos, afroamericanos, méxico-americanos o asiáticos, predomina cierto tipo de la enfermedad. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn predomina en los pacientes en blancos y afroamericanos y CUSI predomina en méxico-americanos y en asiáticos. Entonces, es muy interesante que en diferentes poblaciones hay cierto predominio de ciertas enfermedades y por otro lado, también la raza blanca tiene mayor historia familiar para enfermedad intestinal, es decir, agregación familiar y mayor riesgo a desarrollar cáncer colorectal, a diferencia de la raza de color que tiene mayor incidencia en el desarrollo de manifestaciones extraintestinales como la artritis. Entonces, otra de las partes de las entidades dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal, aparte del Crohn y del CUSI, está una patología que se llama colitis indeterminada, que más que nada el diagnóstico se establece por piezas de colectomía y son pacientes que comparten datos histopatológicos de CUSI y enfermedad de Crohn. Entonces, en el instituto evaluamos a todos los pacientes que habían sido colectomizados y encontramos que casi un 9% de esos pacientes que habían sido colectomizados tienen el diagnóstico de colitis indeterminada. Y algo también interesante es que aquellos que tenían esta entidad eran mucho más jóvenes comparados con los que eran colectomizados por CUSI 27 años contra 34 y otro de los factores también importantes es que la mayoría de los pacientes, casi la mitad de ellos, habían desarrollado un megacolon tóxico. Entonces, como que también tenemos el escenario de esta enfermedad en el instituto. Otro de los aspectos que aquí se basa mucho en la plática es en relación a la etiopatogenia, en donde es una enfermedad multifactorial, en donde el paciente tiene una susceptibilidad genética, una respuesta inmune anormal, el cual se expone a factores ambientales que son los desencadenantes habitualmente de la enfermedad y que en los últimos años se ha dado mucha importancia a la microbiota como parte del factor ambiental y bueno, constituye otra de las esferas en cuanto a la etiopatogenia. En relación a la genética, por ejemplo, tenemos que cuando en este estudio donde se evaluó la susceptibilidad en gemelos y los dividieron en monocigóticos, para la enfermedad de Crohn, vean cómo la concordancia es entre un 40 y un 50%, comparada con CUSI, entre un 5 a 14% y en los disigóticos es un 8%, lo cual habla que en gemelos monocigóticos sí hay cierta influencia genética, sobre todo más fuerte en los pacientes con enfermedad de Crohn. Se han establecido varios LOCI 9 a la fecha, en donde se han identificado múltiples genes que han estado asociados al desarrollo tanto de CUSI como de enfermedad de Crohn. A la fecha, en la última publicación, se han identificado más de 160 genes asociados al desarrollo de ambas enfermedades, tanto de Crohn como de CUSI, y ustedes pueden ver aquí los diferentes genes que tienen que ver con autofagia, con inmunidad innata, con permeabilidad o integridad epitelial, que se han asociado al desarrollo de estas patologías. Enfocado, por ejemplo, a qué pasa en México, se han hecho algunos estudios, por ejemplo, en este estudio nosotros evaluamos los genes del HLA clase 2 en pacientes con CUSI y podemos observar, por ejemplo, que estos dos alelos, el DR2 y el DR1, estuvieron asociados al desarrollo de la enfermedad en pacientes mexicanos. Sin embargo, cuando nosotros queremos transpolar cuál pudiera ser la utilidad de estos marcadores, vimos que el subtipo del DR2, que es el DR15, se asoció con una mayor extensión de la enfermedad que en los pacientes con CUSI se denomina pancolitis, cuando está afectado todo el colon, a diferencia de aquellos que tenían una colitis distal. Y por otro lado, otro de los marcadores que fue el DR1, el subtipo 0103, se encontró asociado a un marcador de proctocolectomía, es decir, esos pacientes habitualmente acaban proctocolectomizados y con un riesgo de más de cinco veces más si tienen este alelo comparado con los que no son operados. Otro de los polimorfismos que se evaluaron fueron enfocados al factor de encorsis tumoral alfa y aquí, bueno, encontramos que, por ejemplo, este polimorfismo en la posición menos 308 del gen del TNF alfa en la región promotora está asociado al desarrollo de CUSI en pacientes mexicanos y ustedes pueden ver tanto a nivel alélico como a nivel de genotipo, mientras que el otro, por ejemplo, la otra variante que está localizada en la posición menos 238, esta no estuvo asociada a los pacientes mexicanos. Entonces, ¿cuál es, digamos, la trascendencia de estos estudios a veces genéticos, poblacionales en los enfermos? En un estudio que se realizó en Oxford y evaluó varios estudios que se habían publicado y consideró uno de los estudios aquí en México, ellos establecieron que efectivamente este alelo, el HLA-DR-Veta-10103, es un marcador que puede estar asociado desde 3.7 hasta 84 veces con el riesgo de colectomía en diversas poblaciones, incluyendo la mexicana. Por otro lado, otros genes también lo han asociado con una mayor extensión de la enfermedad o incluso la realización de colectomía como el MDR-1 o el MEC-1. Cuando, por ejemplo, a nivel clínico decimos, transpolamos esta parte de investigación a la clínica y decimos, bueno, ¿qué trascendencia tiene si un paciente tiene uno, dos o tres o más alelos que pudieran ser de susceptibilidad en diversos genes? En este estudio, por ejemplo, se evaluó que aquellos pacientes que tenían más de tres alelos de riesgo asociados al desarrollo de CUSI, tenían mayor riesgo de ir a colectomía comparado con aquellos que tenían menos de tres alelos asociados a la enfermedad. Entonces, esto traduce de que aquellos pacientes que tienen mayor carga genética en diferentes probablemente genes, esto pueda traducir a una mayor agresividad de la enfermedad que incluso traduzca la realización de este procedimiento quirúrgico. Otros de los estudios, por ejemplo, que hemos hecho, es también en cuanto al HLA de R-beta-1 que fue el primer segmento de estudios que hicimos, fue que este alelo, el 0701, está asociado con la positividad de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo y esto, bueno, puede ser un marcador en el cual, porque ciertos pacientes sí tienen positividad a este tipo de anticuerpos y otros no, ya que estos anticuerpos, los peancas precisamente, son predictores del desarrollo de complicaciones cuando los pacientes son colectomizados y que es la inflamación del reservorio ileal que se llama pouchitis. Otros mismos marcadores del HLA en los mismos pacientes con CUSI, también se han asociado con el curso clínico de la enfermedad, por ejemplo, con un curso clínico inactivo y después activo, en donde, por ejemplo, el DR4 parece ser que es un alelo protector y que da un curso más benigno a los pacientes, comparado, por ejemplo, con el DR3 que se ha encontrado con otras enfermedades o el DR15 en donde puede ser un alelo más agresivo y el DR7, pues como ya les mencionaba, asociado también a esteroides de dependencia, que es el mismo que está asociado con los peancas. ¿Qué otros genes hemos explorado en la población mestiza mexicana? Pues podemos estar estos asociados al polimorfismo del antagonista del receptor de interleucina 1 y el de la interleucina 1 beta, ambos fueron asociados con aquellos pacientes que dependían a los esteroides. Entonces, podemos definir desde el punto de vista genético algunos marcadores que nos puedan predecir en el futuro cómo se van a comportar esos enfermos. Recientemente hemos investigado acerca de otros polimorfismos de nuevas interleucinas que pertenecen a la familia de la IL-10 como la 19, en donde aquí, interesantemente, encontramos lo opuesto. O sea, los pacientes tienen una disminución de estos genotipos en diferentes regiones de SNPs y esto pues confiere o sugiere que pueden jugar un papel protector en la población mestiza mexicana y que eso traduzca a que nosotros no estamos viendo tanto CUSI como ven en Europa o en Estados Unidos. Y lo mismo con otra de los polimorfismos, que es la interleucina 20, en donde también encontramos que uno de estos genotipos en esta región, en este SNP, estuvo disminuido en los pacientes comparado con los controles y eso, bueno, nos puede ayudar en futuro a, más que nada, a definir qué pacientes puedan estos polimorfismos probablemente jugar un papel protector en la enfermedad. Igual, este es otro de los genotipos. En relación a otras cuestiones de otros genes, por ejemplo, el NO2 y el CAR15, es un gen que está estrechamente asociado al desarrollo de enfermedad de Crohn y bueno, esta, digamos, gen tiene varios dominios en donde se han identificado al menos tres mutaciones que están localizadas en la región rica en Leucina y que se ha transpolado a estas mutaciones y se han hecho investigaciones y en diversas poblaciones se han encontrado que dependiendo si el paciente es heterocigoto tiene un riesgo de al menos de 1.5 a 3 veces de desarrollar enfermedad de Crohn, aquellos que son homocigotos a alguna de esas mutaciones que les acabo de mencionar puede incrementar de 14 hasta 42 veces el riesgo o si son heterocigotos compuestos que tienen dos mutaciones diferentes, pues vean cómo va de un 24 hasta un 44% el riesgo de desarrollar enfermedad de Crohn y esta, bueno, estas mutaciones son más prevalentes en la población judía. Cuando transpolamos cuál es el papel relevante de esas mutaciones a nivel fisiopatológico de la enfermedad, tenemos que aquellos pacientes que la poseen, hay una deficiencia en la producción de péptidos antimicrobianos que habitualmente son producidos por las células de Panet en el nivel de ilión terminal y que esto, por ejemplo, pacientes que no tienen la mutación, pues tienen una expresión de las defensinas que son péptidos antimicrobianos que tienen que ver mucho con la defensa a nivel del epitelio contra la invasión de bacterias. Entonces, se ha documentado que aquellos pacientes que sí tienen estas mutaciones, hay una disminución en la producción de estas defensinas y eso favorece la invasión bacteriana y que se desarrolle la enfermedad a futuro. Por ejemplo, uno de los estudios que hicimos es de que si estas mutaciones también del NO2 disminuían algún otro patrón y sí comprobamos que al menos esta defensina alfa 1, en aquellos que tenían esta mutación, disminuía la producción de este péptido antimicrobiano comparados con el wild type o el normal, donde no se encontraba la mutación. Entonces, transpolando esto a nivel clínico, tenemos que, se ha documentado que aquellos pacientes que tienen mutaciones de este gen, pues los pacientes tienen más frecuentemente afectado el ilión terminal, son pacientes jóvenes, desarrollan más frecuentemente estenosis y fístulas y frecuentemente también tienen resecciones intestinales. Otro de los aspectos que también hemos evaluado es niveles, por ejemplo, de ciertas proteínas como beta-2-microglobulina o proteína C-reactiva, ultrasensible, en donde hemos identificado que pueden ser marcadores de actividad histológica en pacientes con CUSI y básicamente la proteína C-reactiva, ultrasensible, es un reactante de fase aguda que nos permite identificar aquellos pacientes que tienen recaída de la enfermedad y es producida por el hígado, inducida por interleucina 1 y 6, mientras que la otra, la beta-2-microglobulina, es liberada por linfocitos T activados y macrófagos a nivel de la luz intestinal y está asociado mucho a procesos inflamatorios y linfoproliferativos. Entonces, en este estudio que realizamos, tratamos de ver, digamos, cuál es el punto de corte y la correlación y encontramos que hay una correlación buena de la proteína C-reactiva ultrasensible con un punto de corte de 0.36 miligramos por decilitro y un área bajo la curva de 0.73, la cual asociaba a aquellos pacientes que al menos tuvieran actividad histológica a grave de estos pacientes. Entonces, a veces estos estudios nos ayudan a determinar que no tengamos que hacer estudios colonoscópicos en los pacientes y con estudios no invasivos a nivel serológico podamos identificar si un paciente tiene o no actividad. En relación a la otra proteína, que es la beta-2-microglobulina, que también la encontramos asociada con actividad histológica, bueno, la correlación fue más baja, pero encontramos un punto de corte de 1.3 miligramos por decilitro, lo cual, pues, ayuda a diferenciar también algo de aquellos pacientes que tienen actividad histológica moderada grave, pero más baja que la proteína C-reactivo-ultrasensible. Cuando comparamos, por ejemplo, los criterios de True Love, que son para evaluar la actividad de QC, la proteína C-reactivo-ultrasensible y la beta-2-microglobulina, encontramos que la proteína C-reactiva, pues, tiene la mejor sensibilidad, especificidad y valores predictivos comparados con los criterios de True Love y la beta-2-microglobulina, y actualmente, pues, la consideramos como un marcador de seguimiento en los pacientes allá en la clínica, en el instituto. Otro de los aspectos clínicos que tiene que ver con la producción de anticuerpos, aquí son los anticuerpos que son los P-ANCA, antineutrófilo contra citoplasma, se encontró en este estudio una prevalencia del 51%, y muchos de estos, cuando lo dividimos en aquellos que eran positivos con los negativos, veíamos que aquellos que tenían positividad tenían más riesgo a tener una enfermedad nueve veces más grave que aquellos que no tenían positividad a estos P-ANCA. Posteriormente, con las técnicas de inmunología, se identificó un subtipo de los P-ANCA que se denomina X-ANCA, que también van dirigidos contra, es patrón perinúclea, pero es otro subtipo. Encontramos que esta prevalencia era del 48% en los pacientes mexicanos con CUSI, y que además la positividad a este anticuerpo se asociaba con el desarrollo de manifestaciones intestinales como artropatía y la extensión de la enfermedad como pancolitis. También evaluamos, por ejemplo, anticuerpos antinucleares, en donde encontramos en los pacientes mexicanos una prevalencia de casi del 54%, y algo que es interesante es de que esto confirma que estos pacientes tienen un fondo autoinmune, y que algo que fue interesante al dividirlos, los que eran positivos versus negativos, encontramos que los pacientes que tenían positividad tenían más riesgo a depender de los esteroides cuando tenían títulos altos de anticuerpos antinucleares. Otro de los aspectos que también hemos investigado es el papel de la infección de citomegalovirus en pacientes que han sido colectomizados por megacolon tóxico, que han sido refractados a esteroides intravenosos, y encontramos que pues una frecuencia del 17%, y cuando los dividimos en refractarios a esteroides versus los que no, pues eran más los que tenían positividad al citomegalovirus, tenían mayor frecuencia de este virus comparado con los que no fueron positivos contra el citomegalovirus. También hemos evaluado el papel de otras infecciones a nivel de protozoarios en pacientes con CUSI, y en este estudio, por ejemplo, evaluamos más de 200 pacientes, en donde interesantemente encontramos que la frecuencia global de infecciones parasitares fue del 24%, la mayoría fue blastocisis o minis, pero en dolímax nana y en tamueva histolítica, y ya del hambre fue menos frecuente, estuvieron también asociados, y algo que fue interesante es que los pacientes que tenían infecciones o la presencia de estos protozoarios de manera continua, tenían un curso clínico continuo de actividad o intermitente, es decir, no podían estar en una remisión con el tratamiento farmacológico, y que en el análisis posterior, cuando ya recibían tratamiento contra esto, mejoraba mucho el curso de la enfermedad. Entonces, algo que es muy importante es que debemos investigar otras infecciones que podían estar exacerbando los cuadros de actividad de la enfermedad. Dentro de otras líneas que tenemos de investigación, son evaluar, por ejemplo, algunos genes que tienen que ver con la permeabilidad intestinal, aquí evaluamos al menos estos dos, los OCTNs 1 y 2, y algo interesante es que los pacientes que tienen actividad, tienen una disminución importante de estos dos transportadores de cationes y carnitina en una fase activa, comparado con remisión y sobre todo el grupo control, lo cual, bueno, traduce que el proceso inflamatorio y la disrupción del epitelio intestinal, pues eso involucra a una disminución en la expresión de estos transportadores, e incluso otros, por ejemplo, genes como el SLC9A3, que codifica para un transportador de hidrógeno y sodio a nivel intestinal, también se encontró disminuido tanto en los pacientes con UCI activo y en remisión. Esto es muy interesante porque se ha visto en modelos animales que la ausencia de expresión de este gen está asociado con las diarreas y esto puede explicar por qué los pacientes fisiopatológicamente, si este gen está alterado en la expresión, puedan ser que sean predispuestos a las manifestaciones clínicas, que son las evacuaciones diarreicas en los enfermos. Otros de los blancos o genes de interés están enfocados a integridad epitelial intestinal. Aquí, bueno, se han evaluado varios, en donde, por ejemplo, hemos evaluado la ocludina, en donde los pacientes, por ejemplo, con UCI activo está incrementada la expresión a la par que los controles normales y esto nos pudiera sugerir un papel compensatorio en cuanto a aumentar la expresión de este gen para disminuir, digamos, la permeabilidad en los pacientes que tienen un proceso inflamatorio activo. Así como también el uso de las mucinas, el estudio de mucinas, que es básicamente la producción de moco a nivel de la epitelio intestinal, los pacientes tienen una disminución de la expresión de este gen específicamente que no se había evaluado previamente. La familia de mucinas es extensa y se había documentado que otras isoformas también están disminuidas y vean cómo en los enfermos, que aquí, bueno, por UCI activo y UCI en remisión, están disminuidos de manera importante comparado con el grupo control, lo cual, pues, hace sentido a que son pacientes predispuestos al desarrollo de la enfermedad por una disminución en la producción de moco, que es una de las barreras de defensa a nivel local del intestino. Y, bueno, otros genes que tienen que ver también con la integridad epitelial, como el del eje 5, en donde, bueno, aquí encontramos que están aumentados en los pacientes con esta enfermedad. Entonces, también hemos evaluado genes que tienen que ver con el metabolismo de ácidos grasos, como el SCD1 y el HNF4 gamma. Y, bueno, también hemos encontrado, porque a veces la dieta influye mucho, eso es muy complejo, pero a veces la dieta son tantos nutrimentos que hay que evaluar que es tan complejo que hay que identificar qué genes pudieran estar implicados y con eso guiarnos para ver qué mecanismos o qué productos alimenticios o derivados pudieran estar involucrados. Y entonces, aquí en estos pacientes, por ejemplo, en estos dos genes, estuvo disminuido en los pacientes con UCI activo la expresión de esto. Y esto es muy importante porque cuando lo transpolamos a otros marcadores, por ejemplo, los PPRs y en este caso especial el gamma, también estuvo disminuido en los pacientes con UCI y esto iba disminuyendo conforme mayor era la actividad. Entonces, a colación de esto, bueno, se han propuesto incluso tratamientos con agonistas farmacológicos del PPR gamma para inducir la remisión en los pacientes con UCI, lo cual, bueno, puede ser otra de las armas, digamos, terapéuticas en futuro. Cuando analizamos, por ejemplo, ya toda la familia en cuanto a los PPR alfas también, aquí además de que vimos que está disminuido en los pacientes activos comparados con remisión y los controles, vimos que también confiere un mayor riesgo a que los pacientes estén activos y que algo que es muy interesante es que los pacientes que tienen mayor expresión de este gen, que es el PPR alfa, tienen mejor respuesta a la monoterapia con 5-amnosalicilatos comparado con aquellos que es necesario darles otro tipo de tratamientos como esteroides o inmunomoduladores. Igual aquí lo que les mencionaba del PPR gamma, que además se asoció con un curso mucho benigno. Eso quiere decir que los pacientes tienen una recaída y se mantienen en remisión por tiempos prolongados aquellos que tienen una sobreexpresión del PPR gamma. Entonces, parecería un factor génico protector en los pacientes. También hemos evaluado genes que tienen que ver con transportadores de medicamentos, como el MDR1, que tiene que ver con el transporte de diversas drogas, incluyendo los esteroides que son una de las líneas de tratamiento que usamos. Y interesante, bueno, encontramos una disminución importante de la expresión de este gen en los pacientes activos comparado con remisión y control, incluso con un control inflamado. Entonces, aquí hay estudios en modelos animales knockout que depletan este gen y los ratones desarrollan espontáneamente enfermedad. Entonces, lo cual apoya que también está involucrado en la fisiopatología de la enfermedad. Y, por ejemplo, algo que es transpolable a veces la expresión de tantos genes es, por ejemplo, cuando queremos ver si aquellos pacientes que tienen mayor expresión, como en este caso del MDR1, pues tienen cursos de remisión más prolongadas, como pasa con el PPR gamma, e incluso la respuesta al tratamiento es mucho más satisfactoria, aquellos que la sobreexpresan versus los que tienen una baja expresión de este tipo de transportador de medicamento. Otros genes blancos, por ejemplo, tienen que ver con la inmunidad innata. Este gen, la centaurina beta-1, lo evaluamos en pacientes con CUSI, donde lo encontramos sobreexpresado y es un regulador del gen NO2 que tiene que ver mucho con la producción del factor nuclear KB y la producción subsecuente de citocinas proinflamatorias como TNF-alfa e interleucina 6. Y vean cómo está sobreexpresado en los activos comparados con remisión y control, lo cual pudiera hablar de un mecanismo de regulación ahí en la inmunidad de estos pacientes. Otros de las moléculas que tienen que ver con la inmunidad innata son los TLRs, que son los receptores tipo TUL, en donde, bueno, se han identificado varios de ellos y nosotros estudiamos los 10 en los pacientes mexicanos con CUSI y de ellos, pues encontramos, por ejemplo, que el TLR8 y el TLR5, pues van incrementando conforme, bueno, mayor es la actividad de la enfermedad y en el caso del TLR9, también estuvo disminuido en los pacientes que estuvieron en remisión comparado con aquellos que tenían algún grado de actividad histológica leve, moderado o grave. Esto también ya se ha documentado, por ejemplo, el papel del TLR2, del TLR4 en pacientes con CUSI y enfermedad de Crohn, en donde también están sobreexpresados también en los pacientes con Crohn y con CUSI. Cuando, por ejemplo, evaluamos también los aspectos de inmunistoquímica, vemos que, bueno, se traduce y también hay una en los pacientes que tienen un CUSI activo, tiene una mayor sobreexpresión a nivel de proteína del TLR9 y que, bueno, hemos tratado de, dado que la fisiopatología de esta enfermedad es tan compleja y tiene que ver tantas vías fisiopatológicas, hemos también incluido genes que tengan que ver con autofagia o de estrés de retículo endoplasmico, como los genes XBP1 y el AGR2, en donde como en estos, en este par de genes se comportan una sobreexpresión en los pacientes activos con un mecanismo de regulación o de defensa, comparado con otros en donde hay una disminución en los activos, como el ORDMLD3 y el IRGM1. Entonces, tienen que ver mucho estos genes y estos genes, pues, en esta parte es fisiopatológico que tenemos que estudiarlos o explorar. Y finalmente, bueno, la inmunidad adaptativa, que, bueno, se han explorado muchas moléculas, desde quimiocinas, por ejemplo, este CXL8, en donde algo interesante, independientemente también de la sobreexpresión de este gen, es de que, bueno, cuando lo correlacionamos, por ejemplo, con variables clínicas, pues, a veces también nos pueda decir de aquellos pacientes que están asociados al desarrollo de manifestaciones extraintestinales, la sobreexpresión de esos genes. Entonces, pudiera eso, en un futuro, ayudar a definir el curso clínico de algunos pacientes y poder tener unas terapias, pues, más apropiadas o de manera más temprana. Esta, la IL-6 es muy conocida y, bueno, en este estudio lo único que hicimos era evaluar que, pues, está sobreexpresado, obviamente, en los activos y que tiene una correlación con la actividad histológica en los pacientes y, de esa forma, pues, podemos discernir aquellos que tienen inflamación asociado a CUSI contra un control inflamado que es, la expresión es mucho más baja de IL-6 y que no está asociado, por ejemplo, a enfermedad inflamatoria intestinal, ni crónica CUSI. Esto, por ejemplo, esta interleucina, la 17, se encontró sobreexpresada en pacientes con CUSI activo y actualmente ya existen diseños de anticuerpos monoclonales que están tratando de bloquear la IL-17 para tratamiento de los pacientes con CUSI. Entonces, a lo que voy en mi plática es de que el trabajo que se hace básicamente en el laboratorio pueda tener qué aplicabilidad en los pacientes, finalmente, en los que estamos viendo a los enfermos y, bueno, esta es otra de las moléculas que a futuro va a ser un blanco terapéutico, así como, por ejemplo, la interleucina 18 que está asociada con el inflamosoma. Aquí algo interesante es que, bueno, la expresión es muy similar en los activos y los remisión comparados con el grupo control sano y lo cual, bueno, pudiera hablar de un papel en cuanto fisiopatológicamente, no en cuanto al proceso inflamatorio, pero sí en cuanto a la producción de la enfermedad en estos enfermos. Cuando, por ejemplo, transpolamos esa expresión, podemos ver que aquellos que sobreexpresan este gen tienen mejor respuesta a esteroides, es decir, son tratados con esteroides y tienen una mejor respuesta comparados con aquellos que no la sobreexpresan. Entonces, pudiera ser otro marcador en cuanto al tratamiento y seguimiento de estos pacientes. Otras interleucinas como la 21, que más que nada su papel es mantener la polarización del TH1, inducir la producción de interferón gamma. Esto habitualmente lo encontramos disminuido, bueno, estuvo aumentado en los pacientes con CUSI comparado con los remisión y el grupo control, lo cual, bueno, actualmente también ya hay terapias como el tofacitinib, que inhibe la producción de diversas interleucinas, incluyendo la 21, que tienen que ver con el proceso inflamatorio en estos pacientes. La interleucina 10, que es ampliamente conocida como por sus propiedades antiinflamatorias, y bueno, aquí en el estudio que hicimos, encontramos que los CUSI en remisión sobreexpresaban más esta interleucina comparado con los CUSI activo y algo muy interesante con el control sano, o sea, el control sano habitualmente no tiene una sobreproducción de IL-10, a menos que tenga un factor que esté tratando de inducir un fenómeno compensatorio o antiinflamatorio, como en este caso los pacientes con CUSI. Entonces, esto habla del papel protector de la IL-10, que cuando, por ejemplo, al evaluar también los receptores, los receptores están aumentados en los pacientes con actividad, y eso hace sentido porque, dado que no hay producción de IL-10, hay mayor expresión de estos receptores para que la poca IL-10 que hay o escasa pueda actuar y tener un mecanismo compensatorio en disminuir la inflamación. Entonces, eso es algo interesante porque a veces también es importante involucrar el estudio de estos receptores. La interleucina 22, que también tiene un efecto inmunorregulador, vean cómo aquí es un efecto, por ejemplo, compensatorio en los pacientes que tienen la actividad de la enfermedad comparados con los remisión y el grupo control sano, y nuevas otras interleucinas de la misma familia 10 como la 19, en donde se ha encontrado un incremento de la expresión tanto en pacientes con CUSI activo como en pacientes con Crohn comparados con los que están en remisión o el grupo control, lo cual pues hablaría de un mecanismo compensatorio en disminuir tanta inflamación, y esto se ve también trasladado a la expresión de proteína por inmunistoquímica, en donde aquí en piezas quirúrgicas se ve cómo hay una sobreexpresión de esta interleucina 19, básicamente tanto en mucosa como submucosa y la adventicia, sobre todo en los pacientes con enfermedad de Crohn, más que comparado con los CUSI. Esta es otra de la familia interleucina de la familia 10, en donde también está aumentada en los pacientes con actividad, y lo cual pues tiene la misma función que la 19, disminuir el proceso inflamatorio, un proceso compensador, y esto también se documenta a nivel de proteína, como en los pacientes con actividad, pues tienen mayor expresión comparado con el control, en donde no se expresa este tipo de interleucina. Cuando evaluamos los receptores de esta interleucina 20, podemos ver que hay una sobreexpresión del receptor alfa de la interleucina 20, comparado con el control y el CUSI activo, y también tanto del receptor alfa como beta. Y ustedes pueden ver cómo la diferencia del beta es todavía mucho mayor, lo cual habla de que, bueno, aquí al hacer la inmunistoquímica, estos son de los receptores de IL-10, en donde se sobreexpresa más la subunidad beta, vean cómo se sobreexpresa sobre la alfa. Entonces, esto conlleva a que, bueno, conocer todos estos mecanismos de estas nuevas citocinas citocinas pudiera en un futuro enfocar el tratamiento no nada más a bloquear ciertas moléculas, como el TNF alfa, sino ir dirigido de manera específica dependiendo cada paciente, y eso sería como individualizar el tratamiento a cada paciente, dado que es una enfermedad muy heterogénea. Y esta es otra de las interleucinas, como la 24, que igual, si ustedes ven, todas estas familias tienen el mismo fenómeno de compensatorio, de aumento en la expresión para disminuir la inflamación. Estos son estudios que se hicieron por otros investigadores, en donde yo les quiero transpolar que ellos hace más de 20 años, en las mismas biopsias, evaluaron los niveles séricos y también génicos de la expresión de TNF alfa, y vean cómo se sobreexpresa ahí, a nivel del epitelio intestinal, el TNF alfa, y fue por eso de que se diseñaron estos anticuerpos que actualmente estamos usando en la actualidad, tanto el infliximab, el adalimumab y el certolizumab, los tres van dirigidos contra el factor de necrosis tumoral alfa, basado en un estudio en donde la sobreexpresión de esa molécula pudiera ser un blanco terapéutico, y sí, cuando por ejemplo se evalúan todos los estudios clínicos que han incluido infliximab, adalimumab y certolizumab, vean cómo la respuesta de los tres antitNF es muy buena en las primeras semanas, y bueno, a veces por cuestiones de inmunogenicidad de estos anticuerpos puede ir disminuyendo esta tasa en la respuesta. Algo interesante, si ustedes ven, es que son dos terceras partes a lo mucho que responden al antitNF, y hay una tercera parte que no es no respondedor, lo cual habla de que puede haber otras, obviamente hay otros mecanismos fisiopatológicos de producción, y esto se ha evaluado en cuanto a integrinas, que son básicamente glucoproteínas transmembranales, que tienen que ver mucho con la adhesión, migración y activación de células del sistema inmune, y estas diversas subunidades, alfa 4, beta 1, beta 7, que interactúan con sus ligandos, ya sea el alfa 4, beta 1 con el BICAM o el alfa 4, beta 7 con el MATCAM, cuando interaccionan permiten un aumento en la permeabilidad del endotelio, y hay paso de células polimorfonucleares del espacio intravascular al extravascular, es decir, en este caso al intestino, donde se desarrolla el proceso inflamatorio. Entonces, esto surgió también de estudios básicos, en donde mi tutor de allí en Boston identificó que estas moléculas pudieran ser a futuro potenciales terapéuticos, y actualmente se desarrollaron ya y ya se han probado estos anticuerpos, que van dirigidos contra las subunidades de las integrinas, por ejemplo, el alfa 4, en pacientes con enfermedad de crónica, ustedes pueden ver aquellos que reciben el natalizumab, que va dirigido contra la subunidad alfa 4 de estas integrinas, aquellos que responden los continúan en otro protocolo, y vean cómo la respuesta, la remisión clínica, incluso la remisión sin esteroides, es mayor en el grupo que recibe el anticuerpo, que es el natalizumab, comparado con el grupo control, que está con el tratamiento convencional. Finalmente, ya quiero concluir que, bueno, el estudio de la etiopatogenia y conocer la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal, pues nos permitirá, ya permitió identificar diversos blancos terapéuticos, que algunos de ellos, bueno, ya están, incluso ya se están usando en los pacientes, otros están en desarrollo y otros están en algunas fases 1 o 2 de estudios clínicos controlados, o fase 3 de manera temprana, enfocado a diversas moléculas, como las que acabamos de mencionar, y esto, pues bueno, va incrementando, porque todo este tipo de terapia biológica, pues se va a hacer más compleja en un futuro, y vamos a tener que saber personalizar a los pacientes para elegir el mejor tratamiento de manera apropiada. Y ya para concluir, pues más que nada es de la investigación traslacional, pues permite estudiar la fisiopatología, identificar biomarcadores que nos ayuden a predecir el comportamiento clínico de la enfermedad, y eso, y también finalmente en el diseño de nuevas terapias, como algunas que les he mostrado aquí, que permitan el adecuado control de la enfermedad, y sobre todo que eso traduzca a una calidad de vida sustancial en los enfermos, que finalmente por eso desarrollamos todo este tipo de investigación. Quiero agradecer a mi familia, a los alumnos, amigos, y obviamente también a las instituciones y maestros, de donde he egresado, de la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y esto es del más general y de la Universidad de Harvard, en donde, bueno, eso es importante también reconocer, porque a veces no es nada más el realizar los estudios, sino del apoyo y el equipo que uno tiene atrás de uno. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente un análisis muy comprensivo de todo el proceso inflamatorio en la enfermedad intestinal. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios. Yolanda López Vidal. Yo coincido con su comentario, quería preguntarle, ¿qué se sabe acerca de los estimuladores y de la respuesta en un medicina? ¿Mucho más fácil de entender que la respuesta es regular, a cada bajo, la respuesta es inmunica? Por ejemplo, sí se han hecho estudios, por ejemplo, con factores estimuladores de colonias, en donde se publicó, de hecho, ese estudio en donde veían una como que ganancia marginal en los pacientes con Crohn, sin embargo, ya a largo plazo en estos enfermos ya no hubo una diferencia sustancial en los enfermos. Entonces, realmente ese es el esfuerzo que se ha hecho en cuanto a factores estimuladores pero que no ha sido tan satisfactorio debido a que esta enfermedad es tan compleja que son múltiples factores y genes que están involucrados que, bueno, en un futuro sí habría que como personalizar porque no todos los enfermos, como les mencionaba, los vamos a tratar con antitnf o con anticuerpos antiintegrinas, sino que incluso se debe de buscar, por ejemplo, medicamentos como los agonistas de los PPAR gamas que puedan inducir la remisión y que sea esos otros mecanismos y no nada más sea el bloqueo de otras moléculas, sino también la inducción por otro lado de otros factores que favorezcan la disminución, mejorar los mecanismos de defensa a nivel de la epitelio intestinal. Sí. 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 Sí, de hecho sí hay estudios en donde este conjunto con la IL-10 prácticamente están abolidas en estos pacientes la expresión de ese tipo de factores de crecimiento transformante beta. ¿Qué es el uso de probióticos? Muchos, o sea, no solamente probióticos, sino bacterias que induzcan, por ejemplo, en medicinas como IL-10, que son como respiradoras. Sí, en relación a la… digamos eso lo vamos a transpolar como a la microbiota que ahorita está de moda en todas las enfermedades, contestando de manera puntual el uso de probióticos, principalmente BCL-3, que es uno de los compuestos que se comercializa en Estados Unidos que incluye nueve cepas, solo ha visto una utilidad en los pacientes que tienen inflamación del reservorio ilial, es decir, que a aquellos que se les quita el colon y el recto se les hace un reservorio en el ilión terminal y se inflama, que se llama pouchitis, se ha visto una gran utilidad del BCL-3 en ese subgrupo de pacientes. Se han hecho estudios clínicos controlados para pacientes con UCI, con actividad leve, moderada, grave, se ha visto que en los pacientes con UCI tienen cierto beneficio marginal sin dejar el tratamiento convencional de base y en Crohn no funciona nada la administración de ningún tipo de probiótico y combinación de ellos. A futuro, yo creo que con todos los estudios que ahorita se están publicando de microbiota, sí se han identificado, por ejemplo, microorganismos que puedan estar favoreciendo, por ejemplo, la producción de IL-10. Por ejemplo, el Facilobacterium prausnitsi es uno de estas bacterias que se han encontrado deficientes en los pacientes con enfermedad de Crohn, básicamente, y que ya en estudios, cuando uno aísla y ve las propiedades de la bacteria, se ha identificado que es una bacteria que produce interleucina-10. Entonces, pudiera ser como un blanco a futuro de también tratar de… La microbiota es tan compleja que, bueno, también hay tantas interrelaciones entre tantas bacterias que, bueno, pero se antojaría la administración, por ejemplo, de este tipo de bacterias que promueven en la producción de IL-10. Y por ejemplo, hay otras bacterias que se llaman acarmancia, que en el congreso de ECO de este año, que es de Cusi y de Crohn, se encontró que está asociado con… que los pacientes que tienen esta bacteria tienen una remisión prolongada de la enfermedad a lo largo del tiempo y que aquellos que están con recaídas persistentes de la enfermedad la tienen ausente. Entonces, como que por allá va, hay actualmente también estudios que se han enfocado al trasplante fecal, en donde tratando de manipular ahí todo el escenario de microorganismos, pero realmente hasta la fecha ahorita no son satisfactorios esos estudios en cuanto al trasplante fecal, a diferencia de cuando, por ejemplo, hay infección por clostridium difíciles, en donde sí hay un éxito de más del 90% en esos pacientes. Pues lo que se ha documentado de la apendicectomía es de que pudiera jugar un papel protector, es decir, que se ha documentado en algunos estudios que aquellos pacientes que son apendicectomizados tienen menor riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente más Crohn. De lo que se ha publicado recientemente del papel de la apendicectomía es de que pacientes con Cusi que tienen, por ejemplo, nada más afectado al recto y les hacen apendicectomía, que son refractarios a todos los tratamientos médicos, les hacen apendicectomía y mejora mucho el curso clínico de la enfermedad en esos enfermos, pero es nada más el subgrupo de pacientes con Cusi que tienen afectado al recto y no se traduce a todos en las otras extensiones de la enfermedad en donde no han encontrado resultados positivos. Y eso realmente es lo que se conoce acerca de lo de la apendicectomía. Muy bien, bueno, doctor Jesús Yamamoto, felicidades, muchas gracias por venir a esta plática y felicidades por el premio. Gracias. Gracias.